La harina de trigo es la más común en la cocina y se usa para elaborar masas tanto dulces como saladas, es muy útil para rebozar carnes y pescados y, sobre todo, para preparar pan. Si te interesa saber su proceso de fabricación, quédate que te va a sorprender. El proceso de producción de la harina de trigo tiene seis etapas y a través de estas se obtienen harinas de diferentes tipos para la fabricación de pan, de pastas alimenticias o de galletas. La primera fase es limpieza preliminar de los granos. Se efectúa a través de corrientes de aire que separan la paja, el polvo y los granos vacíos. La segunda fase, selección de los granos, usando cilindros cribados que dividen los granos por su volumen y forma. La tercera fase, despuntado y descascarillado, se descartan el embrión y las cubiertas del grano. La cuarta fase, cepillado de la superficie de los granos, a fin de limpiarlos totalmente. La quinta fase, molienda, se trituran los granos usando rodillos metálicos de superficies ásperas o lisas, así se genera la harina. La sexta fase, es la última pero no menos importante es el refinado, se pasa a la harina elaborada por diferentes tamices que separan las diferentes calidades de la harina. Esto ha sido todo sobre la elaboración de la harina, si te ha gustado el video, comenta, dale like y suscríbete si aún no lo has hecho, me ayudarías muchísimo para seguir creciendo y recuerda activar la campanita para ser el primero en saber cuando subo un nuevo video.